La reunión es muy positiva. El objetivo está bien claro, es planificar el desarrollo de lo que va a ser la nueva línea 2 del TRAM, que conectará la capital con municipios como Almasora, Vilarreal u Burriona. Un proyecto en el que estamos trabajando de manera conjunta y quiero destacar la importancia que tiene la ampliación del área de influencia de esta infraestructura que está para vertebrar y mejorar la movilidad entre las poblaciones más importantes del área metropolitana de Castellón.